Hola mis reinas, bienvenidas otra vez a mi canal. Este video va a ser de mis compritas. Quería yo compartir las cositas que he comprado. No son muchas, pero solamente me emociona a mí tener cosas nuevas o nada más se las quería compartir. So espero y les guste y como siempre si no se han suscribido, por favor suscríbanse, háganle un like, comenten, compartan, hagan todo un poco y si ustedes también quieren compartir lo que ustedes han comprado últimamente o si ya han tratado alguna de las cosas que voy a decir, déjenme su comentario de lo que piensan sobre esas ciertas cosas. So, vamos a empezar. Bueno muchachas, vamos a empezar con mi mascarilla o mi máscara para rimel, para las pestañas, favorita. Siempre que se me termina voy y trato de escoger otra, pero no puedo, nada más quiero esta. Siento que esta no me ha decepcionado, que ha hecho todo lo que yo quiero que haga y como les digo, miro las demás allí, pero ninguna me atrae igual que esta. So siempre esta, regreso y regreso y la compro y la compro y les estoy hablando de Maybelline y se llama Illegal Length y es contra el agua y se ve así y este, y dice que tiene extensiones de fibra. No sé, pero a mí me gusta como me deja mis pestañitas, me encanta que sea contra el agua y es en negro. So, esta mascarilla o rimel, como ustedes le digan, me fascina. So ahí está una. Otra cosa que también agarré de Maybelline es este Makeup Remover, este, ¿cómo se dice en español? Desmaquillante y según es para las personas que usan cosas contra el agua, o como esta mascarilla es de contra el agua, pues agarré esta que dice que es para maquillaje, que es contra el agua. Todavía no la he abierto, no la he usado, estoy emocionada por ver a ver si sí quita la mascarilla contra el agua, porque sí les voy a decir, ¿verdad Alec? No les voy a negar, obvio una de las cosas malas de usar cosas contra el agua es de que es difícil quitarte, la verdad. Yo uso un aceitito para derretir mi maquillaje cuando me lo estoy quitando, pero pues de todos modos es un poquito difícil, ¿verdad? Y obvio uno no quiere estarse sacando la ceja, a mí la pestaña cada vez que estás tratando de quitar tu rimel, ¿verdad? So, estoy muy emocionada por ver a ver si esto sí funciona. Este, si ustedes ya lo han tratado, por favor denme sus opiniones y vamos a ver qué rollo. O sea, está ese y otro también. Ok, muchachos, este ya lo tenía en otro, este, ¿cómo se dice? En otro olor, pero y agarraban muchos este comentarios de cuando me lo ponía, me decían, ay, hueles bien rico, hueles bien dulce, hueles bien acá y estoy hablando de este Herbal Essence Spray, es hairspray. ¿Se dice aerosol? No sé, pero bueno. Estoy hablando de este Herbal Essence y según este huele como el champú que hacían antes, antes, que huelía bien perrón y que este todas las viejas lo queríamos para que nuestro pelo volviera así bien chido, ¿verdad? Pues este huele a ese y el que tengo, este huele como a, como a mielecita, como muy dulce y yo no quiero que las avispas me estén siguiendo cuando me spray yo esa cosa en mi cabello, ¿verdad? So, tuve que decirle hasta luego y ahora voy a tratar este. Espero que la gente me siga diciendo que mi pelo huele bien acá, pero, um, eso sí, también estoy emocionada por este new Herbal Essence Hairspray. Ah, ahí está, parece que ando corriendo o algo así. Pero anyways, tranquilízate, Narida, y sigue el show. Estaba hablando de este Makeup Forever Spray y dicen, como ya les dije que este, dicen que es mejor que el Urban Decay, lo tengo aquí. El Urban Decay este me fascina porque es contra el aceite, te ayuda a mantener ese look más mate por más tiempo de lo que lo tendrías y no lo usaras. So, según me dicen que este es mucho mejor que ese, la gente con este, cara aceitosa o con cara este, 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 con cara seca lo puede usar. So, agarra el chiquito porque primero le quiero dar una chancecita. Yo no, no, no le quiero nada más agarrar el grandote y aventarme así luego, luego al 100, ¿verdad? No, así no se trabaja muchachas. Pero bueno, le quiero dar una, este, una chancecita a este spray. A ver qué rollo, ¿verdad? So, aquí está este de Makeup Forever. Ahora también estoy muy súper emocionada por esta paleta de Kat Von D. Uy, ¿quién no tiene una, verdad? Yo quería la del contorno para la cara, pero cuando fui a agarrarla ya no había. Es que muchachas, ahí en la tienda, iren, se van así como pan caliente, apenas y parpadeas y ya se fueron. ¿Qué es eso? So, bueno, como no alcancé la de la cara, agarré la de los ojitos y me fascinan todos los colores. Son súper neutrales, cafeces, medios rojecitos, este, negro, obvio. Hay un millón de looks que puedes hacer con esto y me encanta que todos son mate. Sí, todos son mate y me fascina eso porque yo, como les voy a decir, siendo una persona muy aceitosa, este, yo, a mí me gusta mucho lo mate, ¿verdad? Aunque ahorita según la moda es tener este look, este, de aceitosito y uno, como el glow, según le dicen ellos, pero sí, estoy muy emocionada por usar esta paleta, este, yo sé que muchos de ustedes ya lo han de tener, so, por favor, déjenme, 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 so, por favor, déjenme en los comentarios qué piensan sobre ella, si a ustedes les fascina o no les gustó, no pensó, no es lo que ustedes pensaban, etcétera, ¿verdad? So, bueno, aquí está mi paletita de Cavendie y estas greñas. Se los juro que me miro mejor en persona, ¿eh? Pero según yo, déjenme peino tantito. Bueno, ahí está. Ok, muchachas, no puedo estresar cuánto nos tenemos que cuidar la piel. La piel es número uno, es muy importante, nada más tenemos una carita y nos tenemos que lavar la carita todos los días, no importa si hayamos usado maquillaje ese día o nos fuimos a lo natural, pero siempre lávate tu carita. Este, ustedes saben, se nos pegan muchas cositas al transcurso del día que nos tenemos que quitar para que nuestra piel siga bien chida. So, bueno, también fui a una clase allí donde yo trabajo en Sephora y nos estaban explicando qué tan importante es el cuidado de la piel y todo el rollo y yo cuando llegué pues dije, ah, ¿yo qué? Yo todavía estoy así, no necesito nada, pero no, estoy muy equivocada. Entre más pronto empieces a usar cosas contra el envejecimiento mejor, porque ya es casi imposible que ya cuando te hagas viejita y tengas las arruguitas y la gravedad ya te haya jodido la cara, este, es muy difícil que ya te la puedas restaurar o volver a agarrar como antes. Solamente si haces, obvio, cirugía plástica o te pones las inyecciones del Botox o lo que sea, pero obvio nosotros no queremos ese rollo, ¿verdad? So, entre más pronto empiecen a usar estas cremitas contra el envejecimiento mejor y obvio con eso va el cuidado de piel para que no te salgan estas volcanes horrorosos en tu cara, porque yo sé que yo no soy perfecta y yo no me lavo la carita todos los días. Estoy tratando de mejorar eso porque yo me quiero ver al millón, muchachas, al millón. Ya no me quiero ver al cien, ya me quiero ver al millón. Pero bueno, les voy a compartir algo que una muchacha allí en la área del cuidado de la piel ahí donde yo trabajo, este me recomendó porque dice que esto te ayuda bastante para las personas que tienen 20 años y están llegando ya a los 30 y que todavía no se quieren meter así luego, luego a las cremas de antevejecimiento y arruguitas y líneas finas y todo ese rollo que quieren empezar al pasito, ¿verdad? Yo no quiero traumar a mi piel si yo quiero empezar al pasito. Bueno, ella me mostró esta marca que se llama Origins. Si la pueden mirar, muchachas. Y esta marca según, este, es muy chida porque te ayuda a lo, como lo que dije, a las personas que están queriendo empezar a hacer su tratamiento del antevejecimiento. Esta es una máscara de, ¿cómo se dice? Plastelina. Y huele a rosas, muchachas. Y es rosita también. Huele a rosas. Y me la voy a poner dos veces a la semana. Este, eso fue lo que ella me recomendó. Puedo usarla una o dos veces a la semana y me la tengo que dejar como por 10 minutos en la carita y luego me la tengo que quitar. Esto me va a ayudar con mis arruguitas y mi pelea contra el envejecimiento, ¿verdad? Y luego otra cosita que también me dio fue esta que igual es de Origins, pero este es un intratante y este obvio también me va a ayudar, ¿verdad? Dice, a ver, yo sé que aquí tiene que tener en español. Dice que es, que tiene té blanco. Eso es bueno, ¿verdad? Yo me imagino. Pero dice que... Ok, aquí dice que tiene té blanco de aguja de plata. Cubre la piel con una capa anti-edad que ayuda a neutralizar los radicales libres antes de que puedan provocar un envejecimiento prematuro y deterioren la piel. Manteniendo tu piel con un aspecto joven y fresco por más tiempo. Aplicar noche y mañana. So, yo me lo voy a aplicar la noche y la mañana. Obvio quiero mantener mi aspecto joven. Y este... Y pues sí, you know, como les digo, es muy importante hidratar tu cara. So, también me dio este y luego me dio este aceitito que también es de Origins. So, agarré todo de la misma marca. Usted creo que les pueden mezclar, agarré diferentes maquitas, ¿verdad? Pero bueno, me dio esta y esta a ver qué dice. A ver, vamos al punto. Dice, el árbol de seda persa ayuda a la piel a recuperarse de los factores de estrés. Muchachas, ustedes saben que nosotros nos estresamos por cualquier cosita. Hasta lo que vamos a hacer de comer, ¿verdad? Anyways, la hierba de salsa canidece, restaura la luminosidad. Órale. El extracto de semilla de castaña imita el proceso de renovación natural para acabar con la opacidad y restaurar la suavidad. Ok, eso también me gusta. Y los poros se desvanecen. OMG, eso me encanta. Yo quiero desvanecer mis poros porque yo tengo albercas. So, bueno, desvanece los poros y las imperfecciones se difuminan. La piel se ve vibrante, ¿verdad? ¿Me entendieron? La piel se ve vibrante, saludable y llena de luz. ¿Quién no quiere eso, verdad? So, anyways, bastante. Ya hablé demasiado de mis productos de contra el envejecimiento y la piel y todo el rollo. So, bueno, espero que me hayan entendido. Y luego ya por último es esta blusita. Uy, está bien hermosa. Este, es como, no sé cómo se dice, una tank top, una de, una blusa de espagueti. No sé cómo se diga, ¿verdad? Pero, bueno, el cuello nada más está aquí arribita y luego enseñas todos tus brazos. Y luego dice, hola, stranger. ¿Cómo se dice? Hola, extraño. Y está un poco larguita, pero se miraría bien bonita con unos shorts o con unos skinny jeans. Ya me la quiero poner ya. Pero un día, el fin de semana me la voy a poner porque el fin de semana es cuando hago cosas más chidas que entre semana. Pero, bueno, esas son mis compritas, muchas muchachas. Espero que les haya gustado. No fue mucho, pero yo sé que hablo demasiado. So, de seguro un video que tuvo que haber sido como 5 minutos se volvió en 15. No sé. Pero, gracias por haber venido a visitarme a mi canal. Este, muchas gracias por dejarme compartir mis compritas contigo. Y espero que tú me puedas dar algún comentario de cualquier cosa que yo tenga aquí donde me puedas decir, le doy un 100, le doy un 0, no me gustó, me fascinó, lo que sea. Y por favor no se les olvide suscribirse, comentar y... compartir. So, este, espero que se encuentren bien y que tengan un bonito, una bonita semana. Y espero verlas muy pronto en mi próximo video. Bye.